A la décima bala vencida regresa con la intención de acercar el verso rimado de sus principales cultores al público. Así trascendió en conferencia de prensa desarrollada en el Centro de Promoción Literaria Juan Clemente Zenea. A la cita se prevé a sí tan renombrados escritores de la décima en Cuba como José Luis Serrano, Carlos Esquivel, Ronel González, Jorge Adrián Betancur, Alexander Aguilar, Rodaliz Leiva y Roselia López, entre otros. Conferencias, debates, paneles, presentaciones de libros, lecturas de textos en centros laborales y espacios públicos, donativos de bibliografía, bibliotecas, así como descargas entre creadores, figuran en el programa del evento que se desarrollará del 27 al 30 de agosto en la capital granmense. A la décima bala vencida surgió gracias a la iniciativa de la Asociación Hermanos Saís en Grauma y pasa ahora a formar parte de las actividades auspiciadas por el Centro Provincial del Libro en colaboración con el Centro de Gestión y Promoción Literaria Ventana Sur y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en nuestra provincia. Para ediciones venideras se pretende que el encuentro amplíe sus horizontes participativos e integre diversas instituciones y manifestaciones del arte.